¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, Janice es nombrado el MVP de la NBA, es el primer premio para el griego que ha sobrepasado en votaciones a James Harden, que era mi favorito, y a Paul George, como verdad, en tercer lugar, y los otros finalistas por el MVP anunciados en el mes de mayo. Pero no, digo que no esté mal, mi favorito era Harden, pero el griego se lo gana. Sabe que ese premio de Janice ha desatado mucha polémica porque mucha gente dice que Harden se merecía el premio, incluso Harden promedió 36 puntos, y Janice 27, pero yo le comentaba a nuestro amigo Jorge durante la pausa que influye mucho hasta donde llega el equipo. En esta ocasión, los Milwaukee terminaron con el mejor récord de la NBA y llegaron más lejos que el equipo de Houston. Así es, en final de la conferencia. Además de que el juego de Janice es diferente al de Harden. No, y realmente no es que no esté merecido, pero a nivel de numeritos, yo entendía, y mira que yo iba a Milwaukee, lo admito, y todo el mundo sabe que yo quería, por el gran trabajo del griego, que se ha ganado una fanaticada, pero a nivel de MVP, para mí, si yo hubiese votado, voto por Harden, era mi favorito. Así es, pero merecido también. Claro, es un trabajo espectacular. Lamentablemente, de hecho, por Janice no estar al 100%, no estuvo Milwaukee en la final. Así es. Eso fue algo que no le restamos mérito a los actuales campeones de Toronto, pero sabemos que falseó un poquito, falló ahí, no estuvo al 100%, y eso hizo que Toronto aprovechara para colarse en la final. Bueno, Lucas Donsit, eso no me sorprendió, fue electo el novato del año de la NBA. ¿Te pareció bien la elección de Donsit? Claro que sí. Yo pienso que no hay... El novato de los Dallas Mavericks. Pienso que no hay, ¿verdad?, de qué quejarse. Rudy Gobert, electo como el mejor jugador defensivo, superando precisamente a Janice, que conquistó al MVP, y también superando a Paul George. Así es, entonces, Lo Williams ha sido elegido como el mejor sexto hombre de la NBA, la temporada 2018-2019, al superar en las votaciones a Montrezl Harrell, su compañero en los Clippers, y al jugador de los Pacers, Domantas Sabonis. Pero mírale la moda, mire ese traje brilloso. Si hubiera sido Russell Westbrook, ¿cómo tú crees que se aparece? Ese sí es loco. Ese se pone unos trajes extraños, que tú crees que va para Marte. Sí, pero acertada para mí la vestimenta de los muchachos ahí que fueron a tomar sus premios Riquelmi. Tenemos que despedirnos, nos informan los muchachos ya. Lamentablemente, llegamos a la parte final de nuestro programa, como siempre, agradeciéndoles a ustedes por su fiel sintonía como todos los días, y nos volveremos a encontrar mañana, donde estaremos guardando un sinnúmero de informaciones de todo lo que concierne al número uno en deportes, fiebre deportiva. Feliz restauración.